La situación está controlada. Es gente que está dentro de la zona y en principio este aquí realmente no estamos... Ahora mismo no hay ningún altercado. Ahora enseguida le comento. A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la rico, controlan la situación y los que puedan ser posibles agresores, se los controla o se les echa. Y se toma toda la posición y entonces estará la situación controlada. La furgoneta llena de gente, llena, y aquí no se ve ninguna pelea. Jorgando las furgonetas y destruyéndose el barrico. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Estamos entrando, eh! ¡Estamos entrando! Me quedé como... ...de los pelotazos, como como rebotaban en todos los lados. Siéntate que están tirando a dar. Esto es una ratonera aquí, eh. Y cada vez que me movía, ¡pum! Dispara mal. ¡Vamos! Desgraciadamente por el impacto de una pelota de gol. Pero la investigación tendrá que determinar si ha sido así o ha sido producido por otros humanos. ¡Vamos! 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 La investigación va a ser rigurosa. Se llevará a cabo hasta el final, con el objetivo de esclarecer todo lo sucedido, en su caso de puras responsabilidades a las que hubiera lugar, como corresponde a una política democrática y a un gobierno democrático al servicio de la sociedad. ¡Vamos! Yo he estado allí y he visto lo que hay y nos están contando una mentira grandísima Una mentira grandísima Un armón 3 ¿ niemand aquí, podemos? 25 años